Por medio de un comunicado emitido por la diócesis de San Isidro de El General, se informó que el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña será trasladado al Hospital San Juan de Dios. El fin es erradicar unos pequeños cuájulos que aún se encuentran alojados en el pulmón, procedimiento que requiere de la intervención de especialistas. El obispo se mantenía internado en el Hospital Escalante Pradilla desde el pasado 22 de enero, donde ha sido tratado por una hemorragia fruto del accidente que sufrió. El hecho será registró el domingo 12 de enero, mientras realizaba un viaje de acción pastoral, tras entregar la parroquia Inmaculada Concepción de Buruca a la altura de la Cuesta de López en Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí se salió de la vía pública y tuvo varias lesiones importantes en tres costillas.